...un duelo de grandes de la segunda división, Hércules 3, Albacete 1. Primer gol anulado al Hércules, gol anulado a Rizzo. Por fuera de juego. El espor de Colón de San Café. Ha llegado hace poquito a Alicante. No será juego, ¿no? Me parece que no. En esa acción se reclama penalti. Se reclama sobre todo David Vidal. Ahí estamos viendo la acción. El que le quita el balón no lo hace penalti. Pero el que carga con la izquierda puede ser. Penalti de Vanic. Y ahí estamos viendo... No, otro gol anulado a bolo. No es el gol de Rizzo. Que llegará. Que llegará. Ahí el balón ya ha salido. Pues tampoco va a llegar por a juego. Así que difícilmente por a juego. Pero bueno. Marcaron los dos, Rizzo y Bolo. Ahora va a llegar el primero. Rizzo. Minuto 31. 1-0. Ahí está la acción. Del 1-0. Estamos ya en la segunda parte. Viendo esa buena oportunidad para el Hércules. Y esta otra para Moreno. Disparo de Placinitz. Y ahora el gol bueno de Eduardo Rodríguez. 2-0. Eso no sé que ha sido el que dejó pasar la pelota. El pase es de Pito. O lo deja pasar el balón. Muy bien. Y Eduardo Rodríguez marca el 2-0. Es un morazo. Y ese también está bien. De Bolo. En el minuto 77. Tres. Y la camiseta para decirle a su amigo que van a ganar la apuesta. Una apuesta con Amíbal para meter lo que son 12-15 goles en la temporada. Como la de Paco y yo con Ronaldo que le voy a ganar. Recordó distancia. El 1. El gol de Bulevich. Bueno, Grimal indicó el final del partido. ¿Qué ganó?